Hoy vamos a conversar con Eloy, quien un día fue condecorado como el mejor policía del Perú y ahora está en la casona de Santa Catarina. Cuéntanos algo, Eloy. Bien, gracias a Dios. Tengo una nueva oportunidad para continuar ayudando a mi gente maravillosa de cualquier lugar del mundo que vinieran, siempre con el corazón en la mano les diré bienvenidos y que les vaya bien cada día. Cuéntanos, Eloy, ¿cómo es eso que te nombraron como el policía del año? Sí, la razón es muy simple. Por simplemente hacer las cosas bien, en beneficio de toda la comunidad a la cual se debe la policía. Y la policía tiene que esmerarse cada día con la afinidad de agradar a la gente con un trato exquisito antes de, no después de. Y de esa manera hacer sentir importantes a todos los pobladores del mundo. Eloy, estás aquí en la casona de Santa Catarina en Arequipa, pero vestido como un policía montado de Canadá. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Así. Muy bien, Canadá es un país maravilloso donde, por ejemplo, se hace mucho, mucho y muy hermoso acercamiento a la población en lo que sirve a turismo. Entonces, esta vez, con este uniforme, Arequipa también es de ustedes, el Perú, con mayor razón. ¿Qué nos puede decir algo así pequeñito de Arequipa? Arequipa es un lugar muy bonito. Es una campiña turística. Tiene su vida propia. Tiene lo que se refiere a agricultura en los alrededores. Aquí en la población tenemos ya todas las estructuras antiguas, al decir, de un corte español. También tenemos edificaciones en los alrededores. Y una gente maravillosa que acoge muy bien al turista. Y bien, para finalizar, Eloy, danos el saludo de cada día. Ayer nos lo diste y nos pareció alucinante. Feliz día, le dice la policía todo el día, con la garantía de la policía de noche y de día, aún todavía, con mucha alegría, paselo todo el día, con algarabía, le dice su amigo el policía, en calidad de guía, para cuando le toque a la señorita María, sé de guía lo excelente momento todo el día. ¿Y por qué María? Porque María es la mamá de Jesús, nuestro Dios maravilloso, que hoy se acerca la Navidad. Y estamos de fiesta, por Jesús y su madre, la Virgen María. Muchísimas gracias, mis amigos. Gracias, Eloy. Muchas gracias. Bien, qué gusto. Gracias.